Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gela y en este video les traigo mi rutina de noche Hace poco les compartí este video donde les mostraba que me estaba levantando a las 5 de la mañana y que por eso había tenido que cambiar un poco mi rutina de noche Y en este video quiero compartirles qué es lo que ha cambiado, cuáles son las nuevas cosas que estoy haciendo y cuáles productos estoy utilizando Todos los días entre semana salgo de trabajar a las 5 y lo primero que quiero hacer es acostarme en mi cama y estar en mi celular También aprovecho este tiempo para ver videos en mi computador pero trato de no estar más de 20 minutos acostada o si no me da mucha pereza para hacer algo más Hace poco empecé a pintar esta imagen con números, es una de las actividades que más me gusta hacer cuando termino de trabajar porque me desestresa y usualmente pongo música o una serie en mi computador para escuchar mientras estoy pintando Usualmente esta es la hora en la que subo a coger mi comida porque es la hora más tranquila como del primer piso Las niñas ya almorzaron y ellos todos están arriba porque están bañando a las niñas y las están acostando a dormir No todo el tiempo es así Hay veces en las que sí me siento como con más ganas de comer con ellos Entonces me quedo y a las 5 y media como con ellos Pero si no, esta es la hora en la que usualmente como Hoy tengo unos champiñones en salsa de soya Esto es un puré de papa con kale Y esta es una de mis hamburguesas vegetarienas Después de comer tomo mis vitaminas Ahorita estoy tomando estas pastillas para la alergia que me ayudan a controlar la riñita Y como la mayoría de mi dieta es vegetariana necesito tomar vitamina B12 Es súper importante este complemento para el cuerpo Siempre trato de tomar menos minutos en la noche para dejar organizado mi cuarto También trato de siempre dejar lista la ropa que me voy a poner al día siguiente dependiendo del clima Y mi siguiente paso es bañarme Me encanta bañarme la noche, siento que duermo mucho mejor Todas las noches me lavo la cara con la mini freo y el jabón fresh foaming de neutrógena Después me paso un algodón húmedo con el agua micelar de Garnier Para terminar de limpiar mi piel Mi crema humectante favorita de todos los tiempos es la Hidro Boost de Neutrógena El siguiente producto es de la marca The Ordinary Y es ácido láctico Es un exfoliante que ayuda a darle brillo a la piel y que se vea más firme Por último he estado utilizando este Drying Lotion de Mario Badescu Que sirve para secar los granitos más rápido En la parte de arriba les dejo el link de mi rutina del cabello donde les muestro todos los productos que utilizo Otra de las cosas que he venido haciendo es este diario que es por 5 años donde respondes una pregunta diaria Y la idea es ver cómo cambian tus respuestas a través de los años Por último pongo mi audiolibro Creo que ahorita tengo una obsesión por audiolibros Y ese día estaba empezando la saga de Narnia Usualmente lo pongo para que se apague en 30 minutos y me quedo dormida escuchándolo Les dejo los links de todos los productos que encuentro en la caja de descripción Espero que les haya gustado mucho este video Si es así por favor no olviden darme un like Suscribirse Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!